miren que bellisimo este es un mirador que esta camino para san bernandino aqui nos encontramos en este precioso lugar aca en wow saludes desde la peña del rey desde aquí les saludamos a todos los amigos que nos ven en el canal el gato aventurero desde aca un saludo desde esta preciosa montaña miren que precioso que bello desde aca le mandamos un saludo así es de que que bien dice esta piedra así es de que amigos vamos a seguir caminando vamos a continuar nuestro viaje para llegar al destino que llevamos así es de que desde aca les mandamos un saludo a todos continuamos en nuestro camino en nuestro viaje que llevamos para el lugar de san bernandino aqui hemos encontrado los miembros de la montaña los miembros de la montaña y los miembros de la montaña Se de que desde acá les mandamos un saludo a todos los amigos que nos ven, que vean este video, se de que los miramos, vamos a continuar con este video. La presión se está en lugar, es muy fuerte. Si que tu no me amarras a mi, con eso que solo tu son la amarrada y yo no, que yo no puedo estar amarrado como tu, por que? Dime, dime. No, 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 no. No sé si es amigo o amigo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!